Yo me compito de mano, yo me tiro en secuestro, no me debo pa' tu casa, y te dejamos por muerto, y es que no cogemos para no, no cogemos esa, nosotros por el cuarto te volamos la cabeza, así que dame to' y cuidao si me fucho un alarma, si no te quieres morir palomo, cogerlo con calma, piensa en tu papá, tu mamá, tu hijo y tu mujer, y deposita todas las cuentas, si no lo quieres perder, que el diablo nunca es en su casa, así es mi raza, loco por los cuartos, doy que hago una janta, si no me importa que se tiren las bolis, en este acto, doy loco del cracko, vi en arrebato, se me tiren de ella, cuando baja la marea, aunque tu no lo creas, me le fui por la azotea, pero tengo to' y clave to' en el asfalto, y dejando el mundo amarrado dentro de un cuarto. La ciudad, el campo adentro, lo que sé, lo que demuestro es rapido, son pelas y coge más para el de hueso, lo siento, se ocupa el verso, y tu cuello lo retuerzo, me aborra para que goces, si no penses en el proceso. Millones de fanáticos con cartucho de plástico, vienen letra manual y yo con letra en automático, en problemas soy maniático, no pierdo ni empato, nos frontean con puñal y yo con blow en automático. No me hables de la IECA, tu me doy ni alimenta, su muerte será anónima, pa' que conmigo inventa, no tenemos compraventa, así que págame la renta, a mi letra están penetrando como penes de tu tierra, no vengas con plomeras, que diar es en mi tierra, rapelito como tú, damos siete pies por tierra, que sigo mi manera, solo pa' que no confedas, retengo en tu turismo y sin anestesia te operas. Yo soy el Fogo Cali con buen cabrillo, yo represento al barrio porque yo así lo piso. Estoy a coincidencia, aguaste las consecuencias, hay que tener paciencia, ya tengo mis expediencias, mi vida es crazy, ve y pregunta, se lo adora, me agajan como una torra y se abrí en media hora. Decora, te doy un par de promos, te digo hola, me montó en tu carro y me llevo a tu zorra, así que sencillo, los viernes con uno nine, una gorra, un pantalón para recortar a tu maña. Los palomos como tú, los ponemos a raya, nos arrebatamos y le damos su medalla, ha revelado, nos revelamos como talibanes, hacemos que exploten por barruquerares, vete la realidad que se vive en mi bloque, mis patas no te achonches, conmigo no te enfoques, te cola, te matamos como una chica, intentamos a tabla como lo hacen, chicas nacidas. Yo represento al barrio porque yo así lo piso. Yo represento al barrio porque yo así lo piso. Pupiwine, desde Tampolo, Diyo, Diyrepo es tu. Rra, Rra.